El patrimonio cultural es parte de nuestra identidad y del buen vivir. Por tal motivo debe ser reconocido, cuidado, protegido y conservado bajo los principios de interculturalidad, buen vivir, participación social e inclusión. En entrevista para el Ciudadano TV nos encontramos con la ministra María Belén Moncayo, ministra coordinadora de Patrimonio, con quien dialogaremos sobre los avances del Gobierno Nacional en la conservación de patrimonio a escala nacional. Ministra, bienvenida. Hola, muchas gracias. Saludos a todos los ecuatorianos y las ecuatorianas que nos miran. Estoy aquí para conversar con ustedes sobre los logros de esta Revolución Ciudadana y particularmente sobre los logros del sector patrimonial. En términos generales, ¿puede usted hacer un balance de los seis años en los cuales el Gobierno Nacional ha invertido en el sector de patrimonio? Sí, la Revolución Ciudadana, estos años de gobierno del presidente compañero Rafael Correa nos han dejado logros en todos los sectores. La inversión pública y las decisiones de trabajar con sectores que no tradicionalmente eran de interés para los gobiernos de corte neoliberal han permitido que el sector patrimonial tenga una visibilización que no han tenido nunca los sectores ambientales, culturales y deportivos para otros gobiernos. Desde el año 2006, 2007, se invirtieron alrededor de 1.407 millones de dólares en estos tres sectores que coordina el Ministerio de Patrimonio, invirtiéndose casi 33 veces más que en los anteriores gobiernos y casi en toda la historia republicana del Ecuador. Pero eso se debe también a que Ecuador ha crecido bastante más que el promedio de América Latina durante estos años de Revolución Ciudadana, me refiero a un crecimiento económico que rebasa en este momento el 4.3%, a diferencia de lo que América Latina ha crecido en promedio, que solamente es el 3.5%. Por eso la inversión pública también ha podido democratizarse en todos los sectores de la política pública del país y en este caso el sector patrimonial ha sido uno de los sectores más beneficiados con la inversión. En parte, esta inversión que ha sido dado que no tiene comparación con gobiernos anteriores, ¿tiene que ver con la sistematicidad que se le ha dado ahora con la creación de los ministerios coordinadores, en el caso del Ministerio Coordinador de Patrimonio? Sí, a la decisión política del presidente Rafael Correa de especializar un sector de la política para poder coordinar los patrimonios culturales y naturales, con el objeto de fortalecer nuestros capitales, que no son solamente capitales económicos como país, sino también tenemos capitales naturales importantísimos que tenemos que cuidarlos, conservarlos y ponerlos en valor, porque a partir de esos capitales naturales vamos a generar esta nueva sociedad del conocimiento y del bioconocimiento y al mismo tiempo nuestros patrimonios, nuestros capitales culturales que nos permiten con su preservación y con su puesta en valor el fortalecimiento de la identidad y del orgullo de ser ecuatorianos que es lo que hemos alcanzado de manera potente durante estos seis años de Revolución Ciudadana. Existen en este sentido proyectos emblemáticos que se han gestionado desde el Ministerio Coordinador de Patrimonio, como la Declaratoria del Tejido de Paja Toquilla como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué nos puede hablar al respecto de este tema? Sí, el trabajo de generación de conocimiento, de sistematización, la investigación rigurosa que se ha trabajado durante los años de Revolución Ciudadana en el sector patrimonial permitió elaborar un expediente que fue conocido por la UNESCO el año pasado, en el 2012, y que fue valorado por la UNESCO para poder impulsar la declaración del tejido tradicional de paja toquilla y del conocimiento que está alrededor del tejido tradicional como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y es así como el 5 de diciembre recibimos la noticia directamente desde París de que efectivamente se había considerado el valor del conocimiento asociado al tejido patrimonial de paja toquilla y es por eso que se declaraba como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad con la obligación del Gobierno Nacional de establecer un plan de salvaguardia con componentes diversos que permita mantener el conocimiento, trasladarlo de generación en generación para que haya cada vez más jóvenes que puedan recibir de sus padres y de sus abuelos el conocimiento y que mantengan ese tejido tradicional. Pero además qué importante poder incorporar y hacer una articulación territorial a través de este tejido tradicional de paja toquilla porque hemos podido estar con los tejedores y tejedoras de Manaví que trasladaron el conocimiento a los tejedores y tejedoras de la provincia de la Azuay y con los tejedores pero también con los productores de la palma que da origen a la paja toquilla quienes producen estos insumos para poder valorar ese intercambio, ese diálogo cultural que hace que perviva el tejido tradicional de paja toquilla. Esta declaratoria, este nombramiento para el Ecuador, ¿cómo le beneficia a nivel internacional? ¿Esto puede beneficiar también al turismo ecuatoriano? Sí, pero principalmente les beneficia a los tejedores y tejedoras, a los productores de la paja toquilla. Pues esta declaratoria nos permite valorizar la necesidad de que los productores del sombrero de paja toquilla y en general del tejido tradicional puedan recibir mejores ingresos por el trabajo que hacen. Ustedes saben que un sombrero fino de paja toquilla puede demorar en su producción un solo sombrero al menos seis meses de trabajo de un toquillero o toquillera. Ese sombrero en el mercado internacional europeo puede costar alrededor de cuatro mil dólares. Nuestros toquilleros aún no reciben el precio justo por su trabajo y uno de los objetivos del plan de salvaguardia es efectivamente eso, comercializar justamente el sombrero y hago un llamado a los ciudadanos y ciudadanas del país para que seamos nosotros los primeros en reconocer el tejido tradicional de paja toquilla y el sombrero como un sombrero ecuatoriano. Y a nuestros migrantes y a nuestros estudiantes becarios en el exterior que se conviertan en los embajadores del sombrero ecuatoriano de paja toquilla para que nos ayuden a transformar esta realidad que ha durado casi 100 años de considerarlo como un sombrero de Panamá. Queremos que a nivel mundial, a nivel global, se conozca como sombrero ecuatoriano de paja toquilla. Y son nuestros migrantes, decía, y nuestros estudiantes becarios ecuatorianos en el extranjero que cada vez son más quienes se van a convertir en nuestros embajadores. A nivel turístico, yo creo que hay que rescatar más bien el valor que tiene la recuperación del tren de Alfaro. Creo que, y ya vemos resultados importantísimos durante las últimas semanas, una de las razones es porque cada vez más turistas que visitan el Ecuador con un crecimiento importantísimo, en realidad, de las visitas extranjeras por motivos de turismo durante estos últimos años. Si el crecimiento de turistas a nivel mundial es del 4%, en el Ecuador es ahora del 12%, supera la media mundial en muchos casos. Por eso el tren de Alfaro tiene que convertirse, además, en uno de los íconos de esta revolución cultural, también en la posibilidad de que los turistas extranjeros vengan al Ecuador por la razón, por esa razón, por poder utilizar el tren. Señora Ministra, ¿cuánto tiempo estuvo abandonado el tren de Alfaro? ¿Y cuál fue el sacrificio, la inversión que hizo el gobierno nacional para recuperar esta parte de la historia que ha sido tan olvidada? Bueno, los anteriores gobiernos, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, habían mantenido en el olvido, en el abandono total al tren de Alfaro durante 30 años. Ya dice el compañero presidente Rafael Correa que una de las principales víctimas del neoliberalismo, de la política neoliberal, fue justamente esa infraestructura y ese tren que en su momento, cuando Alfaro lo impulsó, fue la más importante obra que ha tenido este país. Lastimosamente la desidia y la ausencia de un pensamiento más abierto respecto de lo que significa ese tren de Alfaro hizo que gobiernos anteriores no le destinen ni un solo sucre o dólar para poder revitalizarlo. No hubo sacrificio en la inversión, en realidad. El presidente Rafael Correa supo desde el principio de su gobierno que recuperar el tren con 288 millones de dólares de inversión significaba, además de mostrarles a los ecuatorianos que somos capaces de conseguir grandes cosas, porque hubieron muchas dudas respecto de si íbamos a poder rehabilitar ese tren, el tren patrimonial más importante de América Latina y lo conseguimos y lo demostramos y sabemos que somos capaces, como decía, de hacer grandes cosas. Recuperamos 500 kilómetros de vía férrea, recuperamos los vagones originales, vamos a tener también un vagón panorámico y un vagón crucero que va a permitir que los turistas nacionales y extranjeros hagan su viaje de Quito a Durán de manera cómoda y confortable. Y como te decía, esperamos que sea una de las razones para que los turistas extranjeros nos visiten, así como nuestras Islas Galápagos, como nuestro Parque Yasumí, así como nuestra Amazonía en general y nuestras playas del Pacífico. Seguramente, y creo que en muy poco tiempo vamos a darnos cuenta del valor que tiene también en términos económicos, porque va a generar ingresos para las comunidades que están alrededor de la ruta del tren, ¿no es cierto? Antes ustedes saben que el tren dinamizaba economías, el paso del tren permitía la generación de emprendimientos económicos para las poblaciones que estaban a lo largo de la línea ferry. Dentro de poco va a ser igual. Y los primeros beneficiados de esta recuperación monumental van a ser particularmente los pueblos, las poblaciones y los ciudadanos y ciudadanas que están justamente a lo largo de la vía del tren. Señora Ministra, ¿cuáles son los tramos que ya se han inaugurado del tren y qué sorpresas nos tiene el Gobierno Nacional para este año? Bueno, la ruta completa está terminada. Quito-Durán está terminado. El señor Presidente nos acompañó en el mes de diciembre a inaugurar un primer tramo y vamos a inaugurar el segundo tramo con el compañero presidente Lenín Moreno en próximas semanas para poder llegar a Durán así como Luis Alfaro y como llegó a Quito también, a Chimbacalle, que se ha convertido en el lugar más grande de la patria nuevamente. Señora Ministra, en otro tema, ¿cómo se encuentra la candidatura de Saruma, a la ciudad de Saruma, para ser patrimonio cultural de la humanidad? ¿Puede hablarnos un poco más de este tema, por favor? Sí, claro. Sí, Saruma va a ser con certeza este año, quizás a mediados de este año, nuestro séptimo patrimonio cultural de la humanidad. Hemos trabajado también de manera responsable con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en tener un expediente muy bien sustentado que le permita a la UNESCO valorar el componente, gran componente histórico y patrimonial que tiene Saruma, esa combinación de paisaje cultural que nos da y también la combinación interesante de actividades productivas que tiene Saruma. Seguramente van a ser una de las razones o varias de las razones que va a considerar la UNESCO para calificarla como patrimonio de la humanidad dentro de pocos meses. ¿Existe un plazo específico para este tema? El plazo que la UNESCO dispone, nosotros vamos a terminar de enviar las observaciones al expediente que ya se remitió la UNESCO en el mes de febrero de este año, a inicios del mes de febrero, seguramente la calificación se hará, como decía, en el mes de julio de este año. Para los televidentes que nos miran desde el extranjero, ¿cuáles son las bondades que ofrece la ciudad de Saruma? Bueno, turísticamente Saruma nos permite tener una panorámica, Saruma es un balcón en realidad del sur, nos permite encontrar una arquitectura que no se encuentra muy fácilmente en otras ciudades del sur de nuestro país, que es una arquitectura que se desarrolló gracias a la estadía o la vida que hicieron varios de los explotadores, de mineros en una época determinada de nuestra historia, y eso hace que tenga unas condiciones particulares, su arquitectura y su trama. Su trama urbana es una de las razones por las que seguramente va a ser considerada Saruma como patrimonio. Pero además la gente, yo creo que a veces hablamos mucho de la arquitectura, de los inmuebles patrimoniales, de ese patrimonio material. Yo creo que lo intangible también es importante recuperar y la gente en Saruma tiene también una riqueza impresionante que seguramente va a ser una de las razones por las cuales los turistas se van a sentir cada vez más cómodos en visitar Saruma. Su café, que es riquísimo, ¿no es cierto? Y el desarrollo que ha tenido Saruma, un desarrollo que ha combinado la explotación racional y responsable de nuestros recursos con un desarrollo económico, cuando fue el auge de la explotación minera, que nos dio esos patrimonios que ahora se van a reconocer y el paisaje cultural y natural que nos ofrece. Señora Ministra, en otro tema, ¿cuál ha sido la labor del Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales? ¿Cómo se ha desarrollado el inventario de bienes y la recuperación de bienes culturales para el país? Bueno, cuando llegamos al gobierno, solamente había un registro y un inventario de alrededor de 14 mil bienes patrimoniales, materiales e inmateriales, que no reflejaba para nada el universo de riqueza patrimonial, material e inmaterial que tiene este país. El compromiso del presidente Rafael Correa fue justamente hacer un registro más extenso, más sistemático y un inventario que refleje la riqueza de nuestro patrimonio, porque patrimonio que no se conoce, no se cuida y no se valora. En este momento tenemos alrededor de 80 mil bienes patrimoniales, culturales y materiales e inmateriales registrados. La meta será alcanzar un registro de hasta 300 mil bienes inventariados, que nos va a permitir diseñar una estrategia más certera de cómo manejarlos, cómo conservarlos y sobre todo cómo ponerlos en valor, rescatando su función social y su función económica, porque si no ciudadanizamos los patrimonios, lo único que tenemos en nuestras ciudades son museos, museos que están quizás no accesibles a los ciudadanos. Nuestra primera misión ha sido ciudadanizar los patrimonios, ponerlos a disposición de las personas, que son finalmente quienes los aprovechan, quienes los valoran y quienes los cuidan. O si no, no tiene ningún sentido que el Estado no trabaje tanto y invierta tanto, si no son los ciudadanos los que se apropian de estos patrimonios. Señora ministra, ¿cuáles son las perspectivas de trabajo del Ministerio Coordinador para este año y para los años que vendrán más adelante? Bueno, el Ministerio Coordinador continúa con un desafío fuerte, que es coordinar con los ministerios sectoriales que completan esta mirada del patrimonio cultural y natural. Vamos a trabajar fuertemente en coordinación con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Deporte y con nuestras adscritas, además, para poder impulsar de manera más eficaz una política patrimonial integrada. Sabemos que esta revolución no se detiene y que vamos a tener que enfrentar los desafíos asociados a seguir forestando y reforestando este país, incorporando más hectáreas a nuestro programa Sociobosque, seguir manejando de manera eficaz también con modelos de gestión adecuados nuestros centros de alto rendimiento deportivo, que son los centros de alto rendimiento más importantes de América Latina y llevando adelante también una política cultural democratizadora que permita también tener una ley de culturas que refleje también las necesidades de nuestros actores culturales, nuestros artistas, nuestros creadores, que además han recibido durante el año 2012 muchísimos premios internacionales. Cada 12 días un artista o creador ecuatoriano recibió un galardón internacional y eso es histórico en este país. Gracias al apoyo que le ha dado el gobierno de la Revolución Ciudadana a la gestión cultural, a los emprendimientos culturales y en general a todos nuestros gestores. Señora Ministra, muchas aristas se tratan dentro del Ministerio Coordinador de Patrimonio. ¿Puede referirnos brevemente sobre cuáles han sido los logros y avances dentro del patrimonio natural, dentro de la defensa del suma causa y del buen vivir de la Pachamama en el Ecuador? Sí, efectivamente, lo interesante de este ministerio es la diversidad de los temas que manejamos y el desafío es la articulación entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Los desafíos en términos de nuestro patrimonio natural tienen que ver muchísimo con la posición internacional del Ecuador respecto de temas que son trascendentes para el futuro del planeta. La participación del gobierno ecuatoriano en la conferencia Río Más 20 nos dejó muchos desafíos. Uno de aquellos que vamos a manejar durante estos meses es impulsar la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, seguir manejando de manera responsable la iniciativa ITT y ASUNI para alcanzar la meta propuesta por el Ecuador para la no explotación de nuestras reservas en subsuelo. Vamos a manejar de manera importante también constituir una red de apoyos para poder incorporar el eje cultural en los ejes de desarrollo sustentable y trabajar también en las nuevas metas de desarrollo sustentable que se está planteando Naciones Unidas, todos como compromisos adquiridos en la conferencia Río Más 20. Así que trabajamos un post-Río Más 20 como una posibilidad de marcar una posición clara respecto de lo que queremos que sea este planeta y el Ecuador ha llevado adelante una posición de vanguardia sobre el tema y vamos a instalar esa misma posición en los países de la región y esperamos que a nivel global. A nivel nacional, uno de los desafíos importantes que nos permite también colocarnos de manera importante en el escenario internacional es nuestro programa Sociobosque y toda la estrategia de forestación y reforestación que ha llevado adelante con responsabilidad de este gobierno. Tenemos en este momento 1.200.000 hectáreas incorporadas en el programa Sociobosque. Queremos que también el manejo de la forestación signifique la posibilidad de mejorar los ingresos de nuestros ciudadanos, quienes se hacen responsables de nuestro capital forestal y lo están haciendo bien con el incentivo del gobierno y vamos a incorporar cada vez más hectáreas al programa y a cuidar cada vez mejor nuestros bosques. También sabemos que tenemos casi el 19% o más del 19% de la superficie de nuestro país declarada como área protegida, áreas naturales protegidas. Tenemos que seguir llevando adelante la conservación de estas áreas con responsabilidad y su manejo también de manera democrática para que además de que podamos conservarlas, los ciudadanos y ciudadanas sepan que también pueden visitarlas, visitarlas de manera sostenible, sin generarles daños, pero también convirtiéndolas en otro de los atractivos turísticos que tiene este país. Señora Ministra, finalmente y en otro tema, sabemos que el Ministerio Coordinador de Patrimonio tiene una sorpresa para este año, que es el proyecto de las ciudades del buen vivir. ¿En qué consiste esto y dónde será aplicado? ¿En qué ciudades del país? Además de una sorpresa, es una responsabilidad, porque nos proponemos como gobierno de la Revolución Ciudadana en el siguiente periodo de gobierno llevar adelante una revolución urbana, una revolución urbana que nos permita transformar las ciudades, que permita que los servicios básicos, que permita que el espacio público y la seguridad en las ciudades mejoren. Comenzamos el día de hoy en el Consejo Nacional de Planificación sobre la importancia que tiene el compromiso de los gobiernos autónomos descentralizados para poder gestionar las ciudades de manera responsable y así, por ejemplo, disminuir de manera importante las necesidades básicas insatisfechas a través de inversión, enseñamiento básico y agua potable. Esa inversión importante que van a hacer los gobiernos autónomos descentralizados de la mano con el gobierno nacional para llevar adelante estos proyectos de saneamiento básico va a ser complementada con la inversión que va a hacer este ministerio para poder, a través de la recuperación de nuestro patrimonio, de la recuperación del espacio público, de la recuperación de inmuebles patrimoniales privados, es decir, vivienda patrimonial, también aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de esas ciudades, de la seguridad, de la posibilidad de tener espacios para el encuentro común, de conseguir la paz social también a través del relacionamiento en espacios que nos permitan hacer eso, mejorar la habitabilidad de las viviendas patrimoniales porque sabemos del compromiso de sus habitantes de mantenerlas. En muchos casos hay viviendas que se han derrocado, viviendas de una importancia patrimonial que no se encuentra ya muy fácilmente y aquellos que se comprometen ciudadanos y ciudadanas sepan que el gobierno nacional va a incentivarles para que puedan mantener esos patrimonios todavía vivos. Y es por eso que de la mano con otras carteras de Estado, de las carteras de Estado que también se hacen cargo del desarrollo urbano como el MIDUBI, de la mano y en corresponsabilidad con los gobiernos autónomos municipales que además de resolver esas necesidades básicas ahora van a ser conresponsables en el cuidado y la defensa del patrimonio y con el Ministerio Coordinador de Patrimonio vamos a tener seguramente en los próximos cinco años Ciudades del Buen Vivir. El patrimonio es uno de los incentivos más importantes que hemos encontrado en las autoridades municipales. Proponerles proyectos de recuperación del patrimonio ha sido para ellos sentirse también parte de esta política patrimonial del nivel nacional y ha hecho también que los ciudadanos se comprometan a través de sus autoridades. Entonces creemos que el incentivo va a permitir en estos ejes de los que he hablado la recuperación del espacio público de nuestros inmuebles patrimoniales públicos y privados hacer sentir a nuestros ciudadanos y ciudadanas que vamos a poder con apoyo de los gobiernos municipales y el gobierno nacional tener en poco tiempo en cinco años que nos vemos nosotros propuesto Ciudades del Buen Vivir y llevar adelante esta revolución urbana. varios proyectos que rescatan nuestra identidad nacional y nos hacen sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Fue la ministra María Belén Moncayo ministra coordinadora de patrimonio en el Ciudadón TV. Señora ministra muchísimas gracias por la entrevista. Sí, bueno me permito dar un mensaje final a quienes nos escuchan. Nuestro objetivo fundamental durante la gestión que viene por delante es justamente ciudadanizar los patrimonios. Sin el compromiso de los ciudadanos no es suficiente el trabajo que hace el gobierno nacional por eso todos tenemos que ser amigos del patrimonio. Tienen que ayudarnos a llevar adelante esta política patrimonial para que cada vez más podamos tener ciudades con identidad recuperar el orgullo nacional pero sobre todo saber que esta revolución no termina. Nosotros continuamos trabajando fuertemente por la defensa de los patrimonios por la defensa de la identidad nacional y por además la necesidad de que los ecuatorianos y ecuatorianas sepan que en la valorización de nuestro patrimonio de nuestro pasado están las bases para construir este futuro a través de este trabajo sostenido de revolución ciudadana que llevamos adelante ya seis años y que seguramente dentro de los próximos cuatro años vamos a tener mayores logros porque el compromiso está en todos y todas en los más jóvenes sobre todo ciudadanos y ciudadanas vamos a llevar adelante este proceso revolucionario que no va a terminar porque vamos a construir esta patria nueva juntos. Muchas gracias. Señora ministra, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.